Entrevista en TV Noticias A quien saludamos. Alejandro, buen día, por favor nos ¿Confirmas y recetas bien la señal? Muy buenos días, Paúl. Muchísimas gracias por la invitación Sí, correcto. Sí, lo puedo escuchar bien Alejandro, en medio de estas festividades Pasamos la de Navidad, se viene la de Año Nuevo Hay varias sugerencias que hay que tener en cuenta A la hora de preservar la salud visual Sí, es correcto. Hemos tratado de agrupar Una parte de recomendaciones y consejos Para nuestros escuchas, para tratar de que Puedan cuidar su salud visual y no afectarse En estas festividades que normalmente tendemos A ir hacia un pequeño exceso en ciertas condiciones Es importante que las personas sepan Que especialmente la alimentación y los excesos En la parte del alcohol o el cigarrillo Pueden provocar afectaciones a nivel general Pero también hacia la parte de los ojos Bueno, hasta allí, el exceso en cuanto A la alimentación, a las comidas ¿Es la principal adversidad que se identifica En cuanto a salud visual? Sí, lo que ocurre es que normalmente Por ejemplo, una persona que sufre De la enfermedad de diabetes o hipertensión En el momento en que se descontrola un poco La ingesta de azúcares o de grasas Puede provocar cambios visuales E incluso hacerle pensar al paciente Que está viendo un poco mejor De lo que normalmente observa Hay pacientes que se levantan por la mañana Y sienten que la visión es un poco más clara No es un signo tan normal experimentar esto Porque normalmente puede ser un desequilibrio Del nivel de azúcar o el nivel de grasa En la sangre Que puede haber provocado esta sensación De cambio visual Ser un pico alto Ya sea de glucosa o de presión Y al bajar provocar un daño A nivel de los ojos La primera precaución es tener cuidado Con los excesos en ese sentido Y si experimenta cambios visuales Lo que es importante es tomarlo en cuenta Para hacer una valoración inmediata Esto en cuanto a los diabéticos Alejandro Hay que ser muy muy precisos Es correcto Es la parte de la persona Que tiene la enfermedad de diabetes O el paciente que tiene La enfermedad de hipertensión Son quienes sufren un poquito más Este tipo de cambios visuales A través de la ingesta de alimentos Bueno Otra sugerencia que es muy normal Por estas fechas Es el tratar de no manipular Juegos pirotécnicos Por salud en general Pero también dentro de la salud visual En el campo de la salud visual Esta recomendación es válida Si, es un poco complicado Porque las recomendaciones van Casi todos los años Hacia evitar las quemaduras O los problemas o accidentes A través de la pólvora A nivel de ojos es muy complicado Cuando existe algún tipo de problema Poder recuperar completamente la visión Si algo se ha salido de control Y ha ingresado Digamos alguna partícula Hacia el ojo Y ha logrado generar una quemadura Normalmente puede provocar Secuelas importantes Es vital que la persona Las familias tengan cuidado Con las pirotecnias Y la exposición que tienen hacia ellas Porque normalmente los ojos Son órganos irreemplazables Debemos tratar de mantener El mayor cuidado posible ante ellos Estas pequeñas esquirlas de pólvora Que suelen saltar De diferentes juegos pirotécnicos Han provocado una fuerte Fuente de consulta En la parte oftalmológica Por las quemaduras que provoca Siempre tratar de hacerlo Con la mayor precaución Con el mayor cuidado posible Para evitar una quemadura En este tipo de exposiciones Alejandro, nos llama también Un poco la atención Por ejemplo, acá en Manaví En las principales ciudades Se ha vuelto costumbre Por parte de los gobiernos locales Adornar las ciudades Hay cierto exceso también En cuanto a la contaminación visual Por estos arreglos luminosos Algunos estridentes Muy excesivos ¿Esto también implica Algún tipo de cuidado? Sí, tal vez no es un término Muy habitual escuchar El término de contaminación visual Pero existe esta parte De sobresaturación De iluminación Y de luces En los recorridos Que hacen las personas Puede provocar Distracciones Al momento de que la persona Está realizando tareas Como conducción Y esta distracción O este exceso De iluminación Puede provocar destellos Que a la larga Puedan conllevar A un accidente Es importante Que la persona En este momento Tenga igual Un poco de precaución Las personas que usan Ya protección visual Como un lente O una gafa Suelen tener filtros especiales Para tratar de evitar Estos destellos Demasiado fuertes Pero para quienes No lo usan Es importante Tratar de evitar Esa sobreexposición Y tener un poco Más de precaución Y más concentración Al momento de realizar Tareas de conducción Para evitar un accidente Que puede ser provocado Por esta Saturación De estimulación A través de las luces Bueno Y un aspecto Que ya lamentablemente Se ha vuelto Muy normal Y no tiene En este caso Mucho que ver Con una tendencia Estacionaria En determinada época Del año Es la exposición Excesiva A tablets A celulares A este tipo De artefactos Si De hecho Esto lo hemos venido Comunicando Durante todo el año A través de De diferentes Comunicaciones Y de boletines Hemos tratado De llegar A la población Para concientizar De que si bien Es cierto La pandemia Ha transformado Un poco La forma En que trabajamos O la forma En que realizamos Nuestras actividades De aprendizaje Es importante Tomar recomendaciones De ergonomía visual Que son consejos Básicamente Para tratar De evitar Un Una excesiva Exposición Que pueda provocar Un daño permanente Lo importante Allí Es tratar De conservar Un equilibrio Entre el tiempo Que la persona Está expuesto La distancia A la que trabaja Y la lubricación Que normalmente Presentan sus ojos Tratar de que Nunca se trabaje Lo más cercano Posible Es decir Mientras más lejos El paciente Se siente Es mejor En la parte De lubricación Si puede utilizar Una lágrima artificial Para parpadear Un poco más Frecuentemente Y lubricar La superficie De sus ojos Será mucho mejor Para mantener Toda la superficie Completamente húmeda Y no excederse En los tiempos Hacer pausas Cada cierto tiempo Llevamos la regla Que hemos comentado Anteriormente La regla Del 20-20-20 Por cada 20 minutos De trabajo En un visión De cerca Realizar una pausa De 20 segundos Observando Un objeto Que está a 20 pies O a 6 metros Para tratar De relajar El sistema visual Es importante Que las personas Llevemos Como esas normas Para tratar De evitar Complicaciones A futuro Como generación De defectos visuales O complicaciones De quienes ya usan lentes Bueno Alejandro Y esto como norma general Pero sobre todo Mucho mayor cuidado Con los niños Sí Estamos viviendo Una época Trascendental Para ellos Porque se ha incrementado Mucho en las estadísticas De óptica Los dandes Llevamos alrededor Del 30% Más de pacientes Pediátricos Que han desarrollado Defectos visuales Como miopía Que es la dificultad Para mirar de lejos Por un excesivo trabajo En visión cercana El paciente Cuando trabaja Mucho tiempo De cerca Activa un músculo Que le ayuda A enfocar La visión cercana Pero cuando quiere Mirar de lejos Va generando El aparecimiento De un defecto visual Eso no era tan frecuente Antes de la pandemia Y hay que tener Mucho cuidado De que no Genere más conflicto Más defectos En los pacientes Pediátricos Alejandro Agradecerte A muy muy Necesario Estas puntualizaciones Estas sugerencias Y más En estos tiempos Entiendo que es Parte de un compromiso Social que tienen Ustedes como Óptica Los Andes Si es correcto Paul Siempre nosotros Dispuestos a A colaborar con la comunidad Para informarlos Para brindar estos consejos Y siempre a la orden Para poder brindar la atención En todos los puntos A nivel nacional Alejandro Que tengas excelente semana Muchísimas gracias Para ustedes también Nosotros vamos a La última Puedo